Bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es el Pastor José David Vélez del Ministerio Neustán en Buffalo, New York. Quisiera hablarte en este momento acerca de cuatro grandes certezas que nos habla la Escritura y se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 27 y 28, y nos dice la Escritura y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Si todas las Biblias, todas las Escrituras pudieran ser erradicadas de sobre la faz de la tierra, que no quedara ni un solo ejemplar de ellas y únicamente quedaran estos dos versos de la Biblia, estos dos versículos de la Biblia condenarían y salvarían al mundo. Porque nos habla de las cuatro grandes certezas que todo ser humano tiene que enfrentar. Nos habla de la muerte. No importa, aunque tú no quieras pensar en la muerte, la muerte es una realidad. Nos dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Muchas personas no quieren pensar en la muerte, muchas personas quieren ignorar la muerte, pero la muerte es una realidad irrefutable. Todos la tenemos que enfrentar, todos tenemos que cruzar por esa puerta. Después de la muerte, quizás algunos, yo he conocido personas que desean la muerte porque creen que con la muerte terminan sus problemas. Pero la Biblia nos dice que después de la muerte viene el juicio, el juicio de Dios. Y nos dice la palabra en Romanos 14, 10, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El libro de Daniel nos presenta una escena donde se ponen tronos y se lleva a cabo un juicio. Luego del juicio viene la salvación. La salvación ha sido provista, el Señor Jesús murió y derramó su sangre para proveer salvación a todo aquel que cree. Y por último nos habla de su segunda venida. No importa lo que tú creas, no importa a qué iglesia tú vayas, Él viene, Él viene por segunda vez. En Hechos 1, 11, Él le dijo a los discípulos, vendré otra vez. En Apocalipsis 1, 7, Él nos dice a través del apóstol Juan, He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Estas cuatro grandes certezas son irrefutables, son inescapables. No importa lo que tú pienses, no importa dónde tú vivas, la muerte es una seguridad. Luego de la muerte viene el juicio. Y por último tienes que enfrentar al Señor en las nubes de los cielos. El Señor te bendiga y te guarde. Es mi bendición. Ahora y siempre. Amén.